Vamos a dar comienzo a la sesión de la mañana. Hoy tenemos a Marta Gefranco con nosotras para hablar sobre recuperar Internet hacia los bienes comunes digitales. Os voy a presentar brevemente a Marta. Marta es habitante de Internet desde 1999. Pasó por varios Hack Meetings y Hack Lab en centros sociales ocupados. Y un intento de red social libre llamada LOREA N1. Vivió intensamente el 15M donde coordinó la sección de tecnología del periódico Diagonal. Y fue mediadora en el centro de cultura digital Medialab Prado. El ciclo municipalista la llevó a encargarse de las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid y a la comunicación política. Últimamente sigue intentando que Internet siga siendo un lugar habitable y trabaja con organizaciones sociales. Casi siempre con el colectivo de investigación y estrategia digital La Intersección. Así que nada, muchas gracias Marta por estar aquí con nosotros. La idea es que ella va a tener una intervención de una hora, hora y cuarta aproximadamente y luego dejamos media hora para el turno de palabra y que hagáis las preguntas que consideréis. Pues buenos días y muchas gracias por decidir estar aquí, que ya es un gran logro en verano en este sitio. Y muchas gracias a las organizadoras por invitarme. Entonces, como acaban de decir, voy a contar algunas cosas sobre Internet y cómo podremos hacer para recuperarlas. Voy a... Primero tengo muchas cosas preparadas para contaros. O sea, voy a dar un poco de chapa. Espero que os sea interesante y al final hay un espacio para preguntas y para debate. Pero si durante lo que estoy diciendo hay algo que no se entienda, o sea, algo que haya pasado demasiado rápido, que no se haya... Me podéis parar sin problema en cualquier momento y repetimos o preguntamos lo que sea, ¿no? Pero con lo que sean más comentarios los hacemos al final. ¿Se está viendo? Es que no veo... ¿Con el reflejo? Sí, vale. Lo primero que nos podemos preguntar con este título de recuperar Internet es si hemos perdido Internet, ¿de quién es Internet? ¿De quién es Internet? ¿Alguien dice algo así random que se le venga a la cabeza? ¿Vale? Pues sí, esa es la respuesta más intuitiva y más común según el relato dominante. He puesto aquí una imagen de Jeff Bezos, que es el de Jeff Bezos, de Elon Musk y de Mark Zuckerberg, que son propietarios de plataformas que utilizamos en Internet, que son gente que gana mucho dinero con ello y nos cuentan que ellos son los dueños de las tecnologías digitales de Internet que utilizamos, ¿no? Lo que ocurre es que eso es una manera de mirarlo, pero podríamos llegar a decir que Internet es nuestra, de mucha gente, o al menos debería serlo. Y os voy a explicar por qué digo esto para empezar. Primero, porque Internet, todo el conjunto de tecnologías digitales que utilizamos para conectarnos a Internet, no se hace solo en los garajes de estos señores, ¿no? Está el mito del garaje de que estas personas en Silicon Valley, en el garaje de casa de sus padres, eran súper listos, inventaron las tecnologías digitales y que todo viene de ahí, del genio de unas pocas personas. En realidad, si miras la historia de Internet, todo empieza con financiación pública, en el contexto de la Guerra Fría, con un montón de inversión puesta en distintas tecnologías, y entre ellas estos cables que servían en principio para unir universidades. Ocurrió así en Estados Unidos y ocurrió así en otros muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español teníamos la red Iris, que conectaba, sigue existiendo en cierta manera, conecta a universidades, que estaba a partir de cables que habían sido instalados por Telefónica, que era una empresa pública. O sea, el inicio de Internet es puramente financiación pública. Y en un momento dado, se decide, por lo que sea, que se van a privatizar esos cables y que los va a empezar a explotar, una empresa privatizada como es Telefónica. Por lo que sea, es que esto ocurre en un momento, en los 90, en el que se va haciendo hegemónico el modelo neoliberal, ¿no? La idea está de que ya el mercado actuará y vamos a dejar que todo sea gestionado de manera privada por empresas y que no hace falta que haya financiación o desarrollo público. Pero insisto en que en la base, lo que estaban, los cables físicos y también las tecnologías que permitían que esos cables sirvieran para conectar información o para enviar información, fue todo hecho con financiación privada, perdón, con financiación pública. Por cierto, la presentación, esto la puedo pasar después, no hace falta que toméis nota de todo. Y aquí hay una cosa que no sé si conocéis el libro este de Mariana Masucato, que es bastante guay para desmontar la idea del mito del emprendimiento, que ella cuenta cómo la historia del desarrollo tecnológico, el actor clave, siempre es el Estado. La financiación pública, porque el Estado siempre invierte en aquellas partes que son más innovadoras y abiertas, cuando se empieza a investigar y todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a salir, a dónde va, las partes más experimentales. Entonces, que es lo que se hace en las universidades, en centros públicos y tal. Y cuando ya se ha descubierto algo, cuando ya se ha conseguido desarrollar una tecnología concreta que funciona, entonces llegan las empresas y empiezan a explotarlo y a obtener lucro de ello. Pero quien arriesga de verdad, la gran mayoría de los casos, si haces historia de las innovaciones tecnológicas recientes, y en este caso en gran parte de la historia de Internet, es el Estado. Y se hace eso, con financiación pública. Por ejemplo, en el libro este de Mariana Masucata hay un capítulo muy mítico en el que habla del iPhone y va contando poco a poco cómo todas las tecnologías que lo configuran, no sea la pantalla táctil, el microprocesador, Internet en sí, la idea de... Perdón, es que no sé bien las letras, pero bueno, como las distintas partes a la pantalla de cristal líquido, etcétera, están todas desarrolladas en centros de investigación pública. Y que lo que iba haciendo Steve Jobs en Apple era ir comprando estos dispositivos, estas tecnologías una vez que ya estaban desarrolladas, y el iPhone no es más que un asamblaje de todas las tecnologías que fueron desarrolladas con financiación pública. Y esto de desmontar esta narrativa o este mito de que la tecnología se desarrolla gracias a la inversión de riesgo, que es lo que nos cuentan, ¿no?, es importante porque ese mito está detrás de justificar que esta gente gane tanto dinero, ¿no? O sea, como nos cuentan, vale, son inversores que arriesgan un dinero invirtiendo en investigación, que no saben si van a tener lucro o no, y por eso cuando dan con una tecnología que es válida, tienen que forarse. Bueno, pues es que en realidad el riesgo lo ponen los estados, ¿no? Y todo esto de la riqueza desmesurada que consiguen. Y luego, además, si nos ponemos a investigar, a mirar cada una de las tecnologías que utilizamos en Internet, nos sale igual que con el iPhone, que hay un montón de ejemplos de cosas que no están desarrolladas por empresas privadas, que no las salieron de la cabeza genia de Mark Zuckerberg o de Elon Musk o de ninguno de estos, ¿no? La base de Internet, de la tecnología que está detrás de todas las páginas web, que es la World Wide Web, la desarrolla este señor que se llama Tim Berners-Lee, ¿os sonaba Tim Berners-Lee? A todo el mundo nos suena Mark Zuckerberg y Tim Berners-Lee es el tipo que dio con la idea de la World Wide Web. Cuando entras a una web que es www, eso es un protocolo que fue desarrollado en el CERN, que es este centro de investigación que está en Suiza, que está financiado con dinero público de varios estados europeos. Y bueno, fue de hecho ahí la base del protocolo www y también el HTTP. Y el dibujito este que hay al lado de TXTMob es una historia que es aún más curiosa porque ni siquiera tiene que ver con un centro de financiación pública, sino con los movimientos sociales. En el año 2004, creo que fue, sí, 2004, hubo una convención del Partido Republicano en Nueva York y era en el contexto de la guerra de Irak. Entonces, el movimiento antiguerra quiso organizar unas manifestaciones, que yo era la época, en el año 2004 todavía no teníamos internet en el móvil, ¿no? Entonces, para poder coordinar esas manifestaciones que la policía no iba a permitir porque ellos querían llegar cerca de la convención y la policía estaba bloqueando las calles y tal, una persona inventó y programó un software libre que servía para registrarte, registrabas tu móvil y recibías alertas por SMS gratuito. Era una manera de coordinar y mandar en tiempo real información sobre dónde estaba la policía, dónde se convocaba la manifestación, cómo te tenías que mover por allí. Esta persona, que se llama Tad Hirsch, que era en ese momento un estudiante de informática, después fue a California a una convención de desarrolladores de tecnologías de SMS, conocía a un tal Jack Dorsey y a sus amigos y le contó este programa que había hecho él, que era software libre, o sea, que se podía copiar y modificar y compartir, y Jack Dorsey y sus amigos montaron una cosa que se llamó Twitter usando ese mismo software. O sea, la base de Twitter, que es recibir breves alertas, en este caso ahora por SMS, y lo tradujeron luego a que apareciera en una página web, cuando Internet se hizo más común en el móvil, pues viene de un chaval que estaba intentando ayudar a organizar las protestas antiguerra. Como esto, hay más ejemplos de cómo se hacen proyectos de software libre, desde espacios activistas, hackers, activistas, etcétera, que luego son aprovechados por empresas para explotarlos. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para tener muy claro que Internet no lo hacen solo estos señores de los garajes de la primera foto, es la idea de que las big tech, las grandes empresas de Internet, tienen un largo historial de hacer outsourcing, o sea, de subcontratar normalmente las partes más tediosas de su trabajo a trabajadores que viven normalmente en países donde se cobraba mucho menos, ¿no? A trabajadores del sur global o del este de Europa, que aquí en esta imagen que he cogido un puesto de la bandera de la Unión Europea, pero en realidad suele ser Ucrania o sitios más al este donde se cobra aún menos. Y hay una cosa con este tipo de trabajos que es que se subcontratan los trabajos de picar código, o sea, de programar, que son las partes así más aburridas, más monótonas, y también se subcontratan un montón de trabajos que tienen unas condiciones deplorables, no solo por el salario, sino también porque son muy lesivas para la salud mental. Estoy hablando, por ejemplo, de la gente que modera los contenidos de las redes sociales, que son gente que pasa horas viendo contenido que es reportado por ser ultraviolento y tiene que verlo para ver si lo borrano. O estoy hablando, por ejemplo, de la gente que limpia las bases de datos que son utilizadas para entrenar a modelos de inteligencia artificial, que tienen que moderarlas, quitando aquellas partes de discursos de odio, etcétera. O gente que se pasa horas haciendo trabajos que son tipo los formularios estos de CAPTCHA, cuando tienes que elegir en qué parte de la imagen hay una moto o un paso de cebra. O sea, lo que hacen es hacer cosas que sirven para limpiar los datos o para ayudar a la inteligencia artificial y que hace falta ahí todo lo de la inteligencia artificial. Tiene una parte también muy ocultada, que es que hay muchas partes que no son artificiales de verdad, que hay personas manejando datos y filtrando datos. Y todo eso se subcontrata muy lejos de Silicon Valley, que es donde nos dicen que es donde viene toda esta tecnología. Y una cosa más es que los materiales que se utilizan para hacer los dispositivos electrónicos que utilizamos y también para los data centers, los centros de datos gigantes que albergan todo eso que llaman la nube, pero que no es una nube porque es un espacio físico. O sea, lo llaman la nube, pero una nube no es más que un ordenador gigante que no estás viendo. Todo dato reside físicamente en algún lugar, que son lugares que están hechos con materiales que suelen venir o que en muchos casos vienen de lugares, de zonas de conflicto. Entonces, bueno, esto es solo una manera de recapitular lo que estoy diciendo. Insisto, en que Internet no se hace solo en los garajes de esos señores que intuitivamente pueden pensar que son los dueños de Internet, sino que tienen mucho que ver con financiación pública, con innovación colectiva y que hay una gran deslocalización que no se hace todo en Silicon Valley. Y lo segundo y quizás incluso más importante es que el valor de lo que está en Internet lo creamos nosotras. La mayoría de la historia reciente de Internet, la historia de Internet porque es reciente, es una sucesión de modelos de negocio que siempre tienen que ver con extraer valor de lo que las personas hacemos en Internet, de nuestros intercambios, nuestras interacciones y de los contenidos que compartimos. ¿Esto suena un poco? A ver... Por ejemplo, ¿o suena algún tipo de nombre, etiqueta de esto? Capitalismo de vigilancia, por ejemplo, ¿no? O capitalismo biocognitivo. Como que la fuente de valor está en la vida, o sea, en nosotros, cómo desarrollamos nuestra vida cotidiana, los sitios a los que vamos, las cosas que compramos, el ocio que hacemos, o sea, todas esas cosas son lo que genera el valor y el conocimiento también, o sea, la información. Sí, hay un montón de etiquetas, de biocapitalismo, capitalismo cognitivo, capitalismo de vigilancia, hay mucha gente que está autorizando esto y hay muchas, y no solo etiquetas desde la gente que lo teoriza normalmente de manera crítica, sino desde la propia industria, hay muchas maneras de llamar a distintas formas de monetizar lo que hacemos online. Hay una parte que aceptas explícitamente porque hay leyes que les obligan a declararlo, que ahora, luego hablaremos de eso, y hay otra parte que tampoco está tan claro que aceptes, simplemente que las dinámicas son así, que está todo pensado para que sea así. Cuando lo aceptas es porque ya se ha hecho una ley para protegerte ante ello, pero hay muchos segmentos, muchos espacios donde aún no existe esa ley o no está regulado. Por ejemplo, con la inteligencia artificial está pasando que los grandes modelos de lenguaje están entrenados con información, con datos que nosotros hemos compartido, y ahí, como aún no estaba regulado, pues no lo hemos aceptado. Por ejemplo, ¿no? La principal fuente de los modelos de lenguaje, o una de las principales, es la Wikipedia, que es una cosa que edita gente de todo el mundo y en ningún momento aceptó que se hiciera, pero como eso está ahí libre, pues lo han ido utilizando. No sé si tú querías decir algo. Es como, no es legal, no es sobre esto. Claro, esto, inciso, que vamos ahora luego, pero lo cuento ya, hay una... Se supone que tú, según la ley europea de protección de datos, tienes que consentir que usen tus datos. Pero ese consentimiento no es muy realmente consentimiento. O sea, por ejemplo, en el feminismo estamos debatiendo mucho qué es el consentimiento, y sabemos que el consentimiento tiene que ser hecho en un contexto en el cual no haya desigualdad de poder. O sea, si te están diciendo o aceptas estas condiciones o no vas a poder comunicarte con tus amigas o no vas a poder trabajar porque necesitas esta aplicación para trabajar, pues no está siendo una decisión muy igualitaria. También tiene que ser un consentimiento plenamente informado y si el texto que te están poniendo de consentimiento es un tocho larguísimo lleno de términos legales técnicos que en la mayoría de la gente no entendemos, pues tampoco se está cumpliendo la información. El consentimiento también tiene que ser explícito para lo que van a hacer, o sea, tú no entras en lo que pasó, por ejemplo, con Instagram hace poco, que toda la gente que estábamos en Instagram habíamos aceptado el consentimiento para ciertos usos de nuestros datos y de repente ellos decidieron que también los iban a utilizar para entrenar su inteligencia artificial, pues eso ya no es... Nuestro consentimiento dejó de ser explícito porque nosotras no consentimos ese uso explícito. Y también otra cosa del consentimiento es que debes poder decidir cuándo paras. O sea, no es esto que se ha hablado mucho volviendo al ejemplo del consentimiento sexual, ¿no? O sea, que tú te vayas a la cama con una persona no quiere decir que estés dispuesta a todo lo que quiera hacer, que tú entres en Instagram no quiere decir que estés dispuesta a todo lo que a Zuckerberg, el señor de meta, doña de Instagram, se le quiera hacer cuando va cambiando su modelo de negocio, sus intereses, etc. Entonces, ese consentimiento que es verdad que hacemos está muy viciado y hay mucha crítica, hay muchas maneras de verlo y de cómo se podría mejorar para que realmente fuera más justo. Pero volviendo al hilo de por lo que iba, por donde iba, creo que la mayoría de la gente que estáis aquí ¿cuándo empezasteis a usar internet? ¿Podéis decir un año así al azar? En el año 2005-2010 por la edad que tenéis, era por ahí. Internet ha sido muchas cosas en estos años. En 1991 es cuando Tim Berners-Lee, que es este señor que aparecía por ahí la foto antes. ¿Dónde estaba? ¿Este? Terminó de inventar esta cosa de la World Wide Web y el protocolo HTTP, entonces ya empezamos a tener páginas web y empezó a ser mucho más fácil conectarse a internet, porque antes era todo línea de comandos y estas cosas que no era visual. Entonces, ahí empezó a usarse internet, he puesto aquí como la internet geek, o sea, de gente que sabían de informática, estaban ahí conectados y estaban utilizando internet para compartir conocimiento normalmente de temas que le apasionaban. O sea, alguien era friki de los satélites, se hacía una página sobre satélites, había foros sobre satélites y había sitios donde podías ir a compartir tu pasión por ese tema o por otros muchos. Cuando aquello se fue haciendo más masivo, más gente se fue conectando a internet, llegaron grandes empresas y dijeron, bueno, esto es mucha gente, vamos a pensar un modelo de negocio. Y se inventaron eso de las punto com, que se llamó luego burbuja de las punto com porque en un momento dado explotó en el año 2000, entre 2000 y 2001. Fueron empresas que empezaron a hacer, normalmente lo que hacían eran portales de noticias e invertían un montón de dinero para tener esos portales de noticias que la gente se conectara y pensaban que iban a ser como los nuevos medios de comunicación y que iban a ser rentables, simplemente vendiendo publicidad. Pero no lo consiguieron mucho porque no había tanta publicidad, que tantas empresas que quisieran vender publicidad ahí. Se metieron en un bucle especulativo, hubo empresas que salieron a bolsa, subieron un montón las acciones, había mucho hype, mucho humo y en un momento dado aquello explotó, en el año entre 2000 y 2001. Después, mientras pasaba esto, había mucha gente que el uso de internet iba aumentando, cada vez más gente tenía acceso a internet. Antes que has leído poner que soy habitante de internet desde 1999, creo que en el Estado español, más o menos ese año, 99-2000, la gente que estábamos en edad fue cuando se empezó empezó a ser accesible. Había un CD telefónica que cuando tu padre llegaba a tu casa con él quería decir que empezabas a tener internet. En mi caso, yo ahí tenía 16 años. En esos años, entre 99-2000, 2001, internet empezó a ser una cosa común de la clase media que mucha gente tenía acceso. Y entonces, en aquellos años se fraguó aún más esta cultura de compartir. Internet como un sitio donde tú ibas a compartir información, a hablar en foros sobre temas que te gustaban. Eran como fanzines o espacios donde la gente compartía lo que le apasionaba. También había empresas, por supuesto, y también había medios de comunicación con sus webs. Y luego un momento que se inventaron esta cosa de la web 2.0, que es una etiqueta que básicamente es un modelo de negocio. No sé si habéis oído hablar de web 2.0, eso creo que todavía se usa. Web 2.0 es una etiqueta que se inventaron para englobar a una serie de plataformas que permitían a los usuarios compartir su contenido fácilmente. Es decir, en esos años surgen YouTube, Twitter, Blogspot, que era una plataforma para hacer blogs que compró Google. También surge Flickr, MySpace, que era una red social de compartir música antigua que ya decayó, pero que en aquellos años se usaba mucho. Todos estos sitios donde tú te abres una cuenta de usuario y empiezas a compartir contenido. Y con esa etiqueta de la web 2.0, que se inventó este, empezó a hablar de este señor que se llama Tingo Rilly, que es una persona de California que hace mucho dinero con las tecnologías digitales, se empezó a desarrollar este modelo de negocio basado en extraer dinero de las interacciones de los usuarios, sea poniendo publicidad o sea extrayendo valor de lo que hacemos. Por ejemplo, de esta época también es eBay, que es esta plataforma que está un poco decadente, pero que sigue usándose de comprar cosas. Lo que tenía eBay respecto a muchas otras tiendas que había online es que, claro, en aquella época o ahora sigue pasando, cualquier persona puede abrir una web para vender productos, pero es muy raro que a una web random le confiemos en ella, si no conocemos una marca no vamos a ir a darle nuestro dinero a comprar un producto a través de internet porque no sabemos qué puede ser. Lo que hizo eBay fue animar a sus usuarios, a la gente que lo utilizaba para comprar, a que dejara reseñas. Y con las reseñas de gente pues las vendedores empezaron a tener que dividir que es ahora lo que pasa en eBay, en muchas otras plataformas de vender o en el propio Google Maps con las reseñas que dejamos ahí de restaurantes o de otros servicios. Entonces realmente eBay pasó a ser la mayor plataforma de compra y venta online porque extraía ese valor de la información que dejaban los usuarios, los compradores y los vendedores que podían puntuar todas las transacciones. Esto de la web 2.0 que nos contaron en aquellos años hubo mucho hype de ahora el protagonista eres tú, la web es un sitio donde puedes compartir y no sé qué. En realidad ya era así antes. La primera web en la que la gente podía dejar comentarios y publicar contenidos tanto dejar comentarios como crear noticias, subir vídeos y fotos sin saber de programación informática, sin saber de hacer página web es una web que se llamaba Indymedia. Indymedia es una web que se creó en el movimiento antiglobalización en el año 99 que hubo una cumbre de la Organización Mundial del Comercio creo que fue en Seattle. Y el movimiento antiglobalización creó esta web con el lema no odies a los medios sé tú los medios. Era una web de contrainformación para cubrir las protestas. Y ya tenía ahí la tecnología esa de poder dejar de poder publicar tus noticias. Y además de esa web había otros sistemas en los que había gente compartiendo contenidos. Entonces esto que no vendieron como la web 2.0 el giro de ahora el protagonista eres tú no, en realidad el único giro era que todas esas empresas que unos años antes se habían ido a pique con la explosión de la burbuja punto com esta encontraron un nuevo modelo de negocio consistente en extraer el valor de las interacciones de los usuarios. Ahí surgen todas estas grandes plataformas también empieza a usarse cada vez más Twitter y Facebook y luego tenemos un momento que ahí sí que os sonará un poco más que fue todas aquellas movilizaciones que hubo en la década de 2010 usando esas plataformas Twitter y Facebook principalmente que es el 15M Ocupa y Wall Street Primavera Árabe todo esto eso fue un momento en el que los movimientos sociales consiguieron utilizar la sociedad civil en general consiguieron utilizar estas plataformas que pese a que no eran nuestras estas sí ya que pertenecían claramente a Zuckerberg y a Jack Dorsey que era el de Twitter etcétera pero sí que las conseguimos usar para hacer cosas que nos interesaban y para que hubiera un debate público y para promover movimientos sociales etcétera y luego ya la última fase sería una cosa que Cori Doctorow que es un señor que escribe tecnología que mola mucho los análisis que hace llama enmierdamiento que no sé si es un quizá lo hayas escuchado últimamente porque es un término que se dijo mucho se usó mucho el año pasado lo que él viene a decir es que las plataformas lo que hacen es que primero tienen cuando se lanzan tienen una fase en la que parece que te ofrecen de manera aparentemente gratis una utilidad o sea tú entras en Instagram porque ves encuentras contenidos interesantes están tus amigas entras en todas las plataformas porque te parece que te merece la pena pero luego van cambiando los términos de servicio y las condiciones que te ofrecen se van enmierdando y cada vez son más incómodas te extraen más datos personales o empiezan a hacer esto de pedirte que pagues extra si quieres acceder a ciertas funcionalidades o sea cuando ya te tienen se van convirtiendo en espacios menos menos vivibles y eso es un proceso que han vivido todas las plataformas sociales en los últimos años cuando ya han sido lugares imprescindibles para estar en internet han cambiado las condiciones y se han vuelto cada vez más y más extractivas de nuestros datos para monetizarlas porque como más o menos he ido diciendo antes internet no eran solo estas plataformas o sea tenías páginas web se usaba mucho más el email se usaba mucho más foros se usaba mucho más otros espacios de contenidos que no estaban mediados por estas pocas empresas pero como hemos tenido este giro a partir del momento web 2.0 de hacerlo todo en estas muy pocas grandes plataformas ahora es como hay mucha gente que confunde internet con TikTok entra directamente a TikTok y pone en el buscador de TikTok lo que quiere TikTok Facebook Twitter en otros momentos depende cada una que red esté más enganchada pero que parece que internet son solo esas tres o cuatro plataformas sociales y nos olvidamos de todo lo demás que son espacios que pueden ser bueno que pueden dar lugar a otro tipo de dinámicas como ahora veremos entonces toda esta chapa que os he soltado sobre vale vamos bien toda esta chapa que os he soltado sobre la historia de internet viene porque cuando contamos internet cuando se cuenta internet o se piensa en lo que es internet se habla muchísimo de los tíos de la foto al principio de Zuckerberg y estos hay millones de millones no pero decenas o cientos de biografías sobre ellos hay varias películas etcétera y no se cuenta mucho la otra parte y eso es creo una de las cosas que hacen que no nos atrevemos a imaginar otras partes o que no nos acordemos de otras partes que solo estamos pendientes de esas pocas plataformas y no somos muy conscientes de dónde viene internet cómo podrías internet y qué podríamos hacer con internet hasta aquí alguna duda algún comentario bueno sí de el emigramiento quién lo o sea ese término es que no me viste el nombre quién lo esto es Cory Doctor que lo tienes ahí vale vale gracias si lo buscas claro lo escribe en inglés en certification y tiene lo cuentan varios libros pero también tiene un blog y tiene si lo encuentras vas a encontrar muchos artículos que están abiertos en inglés sobre la certification vale entonces después de contaros este panorama que lo otro que os traigo hoy es un montón de maneras en las que podemos recuperar internet o podemos evitar internet de otras maneras que son menos tóxicas que las plataformas comerciales lo que no he hecho cuando hablamos internet normalmente dedicamos mucho tiempo a hablar de todo lo que está mal en internet no quería dedicar mucho a eso porque me parece que es algo que ya se sabe o que ya lo comentamos pero si voy a decir como pasando por encima a qué me refiero los contenidos tóxicos los mensajes de odio la adicción la sensación de que tenemos que estar todo el rato mirando ciertas plataformas esta cosa del FOMO del Fear of Missing Out el pie a perdernos lo que aparece en nuestras redes la idea de que no tenemos control sobre nuestro tiempo cuando cogemos el móvil se nos van horas mirando vídeos la idea de que no tenemos control sobre lo que vemos en el sentido de que gran parte de lo que vemos nos llega a través de algoritmos de recomendación a veces tienen que ver con nuestras preferencias pero otras veces pues tienen que ver con contenidos virales que quizá alguna vez nos interesaron remotamente pero que no nos están reportando lo mejor o lo más interesante la exposición a la publicidad la pérdida de privacidad bueno en fin todo esto no quería pasar mucho tiempo hablando de esto porque creo que es algo que todas hemos leído que sabemos que hemos comentado pero creo que que bueno solo mencionarlo para que entendamos por qué estoy yo aquí con toda esta chapa y por qué hablamos de la idea de tener que recuperar internet vale pues entre el montón de cosas que voy a decir es primero podemos tomar decisiones personales decisiones como no me gusta mucho la palabra pero vamos a llamarlo así para entender como consumidoras como personas que estamos en internet y decidimos con qué empresas nos relacionamos o con qué entidades y dónde ponemos nuestro dinero o nuestra atención que en el caso de internet la mayoría de estos servicios no los pagamos con dinero pero los pagamos con nuestra atención que es lo que luego se monetiza porque nos pueden poner por lucidad etcétera hay toda una serie no sé si a algunos suena este libro de cómo no hacer nada de Jenny Odell que salió hace un par de años es un libro como muy bonito que habla de cómo resistirse a la economía de la atención para evitar la internet tóxica y es un libro de una persona que vive en California entonces habla de cosas en plan de usar menos internet y dedicarse a pasear por el campo y escuchar los pájaros y así es como muy bonito y muy guay lo que cuenta aunque también hay que decir que está escrito desde el privilegio de poder hacerlo o sea ya es profesora de la universidad era profesora de la universidad de Stanford cuando escribió esto pero hay muchas personas que por sus trabajos o por sus necesidades cotidianas no pueden decidir pues ahora me voy una semana a pasear entre las secuellas de California pero bueno es la idea de poder pensar cómo desconectarnos un poco y cómo sacarnos de tanto tiempo que pasamos en la internet tóxica está claro que está bien pensarla reflexionarla ir por ahí y hay muchos libros que nos hablan de esto y bueno dedicar un tiempo a autoexaminarnos y ver lo que podemos cambiar en nuestras otras cotidianas está bastante guay para ello de hecho hay hay muchos recursos que nos ayudan a hacerlo este que está aquí que destaco es uno que me gusta mucho que son los Data Detox Kit kits de desintoxicación de datos que los desarrolla una ONG de Berlín que se llama Tactical Tech y te dan como un plan para que puedes ir siguiéndolo como día a día y te van haciendo preguntas sobre qué aplicaciones usas por qué y te van informando sobre los datos que vas cediendo a cada una de ellas y bueno es como para hacer una especie de dieta de una semana a diez días o así en la web tienen material para descargarse distintos modelos con distintos objetivos y así y bueno creo que está bastante guay porque te ayuda eso a cuestionarte tus prácticas y además no solo te las cuestionas sino que también te explica por qué son así y te explica los modelos de negocios que están detrás y tal bueno que se puede aprender mucho haciéndolo otra idea es cuando estamos en redes sociales aprender a gestionar nuestra atención esto de no les des casito es una cuenta de Twitter y demás que comencé yo con gente con la que hacemos cosas de comunicación porque nos dimos cuenta que el mayor problema o uno de los mayores problemas que hay y que había esto ya hace cuatro años que lo empezamos pero sigue siendo en redes sociales cuando hacemos comunicación política o activista es que pasamos muchísimo tiempo prestando atención al otro lado a la extrema derecha sobre todo que es la que más se mueve poniéndonos por delante un montón de mensajes para que reaccionemos y para que piquemos hay una cosa muy básica que es que los algoritmos de recomendación los algoritmos que deciden qué contenido te muestran en tu feed cuando tú hables cuando tú abres la aplicación de redes sociales sea Instagram Twitter o la que utilices tienen en cuenta cuáles son los contenidos que reciben más interacciones porque lo que quieren los algoritmos lo que quieren quienes han diseñado los algoritmos claro es que tú pases el máximo tiempo posible en su aplicación porque así pueden extraer más datos y te pueden enseñar más publicidad y se supone que aquellos contenidos que generan interacciones interacciones es pues compartirlos retuitearlos ver un vídeo hasta el final abrir si es una foto o lo que sea esos contenidos son los que te están generando más más engagement y más que te hacen quedarte más tiempo en la plataforma entonces resumiendo cuando tú interactúas con un contenido estás haciendo que el algoritmo lo considere más relevante y se lo muestra a más gente entonces todas las veces que vemos un contenido que nos que nos hace reaccionar porque nos cabrea normalmente de la extrema derecha o de algún gente así y contestamos lo que estamos haciendo es poniéndoselo más fácil para que llegue a más gente para que sea mostrado a la gente que nos sigue para que entre en nuestra comunidad entonces tener esto en cuenta y utilizar todas las posibilidades técnicas que son pocas pero algunas hay de las redes sociales para gestionar mejor nuestra atención nos puede ayudar a tener espacios digitales menos tóxicos cuando digo la configuración técnica me refiero a que podemos bloquear o silenciar palabras o bloquear y silenciar cuentas que podemos a veces decidir que en vez de aparecer primero el contenido recomendado aparezca el contenido cronológico de las cuentas a las que seguimos todo este tipo de cosas de configuración que nos ayudan a salir un poco de algoritmo y nos ayudan a bloquear aquello que sabemos que nos va a enfadar más que ninguna otra cosa que no nos va a resultar interesante otra idea es usar software libre ¿alguna de vosotros usa software libre? ¿sabéis qué es el software libre? ¿lo puedes decir? ¿te apetece decirlo? ¿qué es el software? no, pues, pero yo sé lo que yo sé lo que estoy trabajando en la profesión de sociedad filtrando grado y necesito haber precisado necesito para que la programs se vea más rápid y también la economía que a veces ha sido ayudada con R o con Instagram y son todos los siguientes partidos de Facebook pero sí es cierto que existen plataformas de la MIPS que puedo buscar y entonces me van a ver exactamente lo que necesito del código personas que saben mucho y puedo estudiarlo el software libre es un tipo de software que cumple una cosa que la idea del software libre surge en un momento de los años 80 por parte de personas que querían que querían que se perpetuara la manera en la que se compartía software antes quiero decir, antes cuando la informática era una cosa que no estaba tan comercializada era como una ciencia o sea, era gente que los informáticos iban desarrollando cosas y se iban compartiendo como una ciencia me refiero a que se publicaban los avances y se iban compartiendo en un momento dado se empieza a monetizar Microsoft, Apple, todas estas empresas empiezan a cerrar con propiedad intelectual los desarrollos informáticos y ya no se puede hacer eso en los años 80 surge la idea del software libre que simplemente es el software que cumple una licencia libre que da ciertas libertades o sea, la libertad de poder utilizar ese software la libertad de poder copiarlo la libertad de poder modificarlo o sea, si sabes programación, poder modificar el código para cambiar lo que haga ese software y la libertad de poder distribuir copias de tu versión modificada esta idea de software está ahí es muy importante para que se pueda desarrollar aquel internet del principio de los 90 que se compartía entre centros de investigación y tal porque todo lo que se utilizaba era software libre hay una... Linux es un sistema operativo de software libre que utilizamos muchas personas pero creo que es como un 2% de las personas que tenemos ordenador dicho así suena a un fail pero el 90% de los servidores 95, entre 94 y 96 depende de la estética que mires de los servidores de internet del mundo corren con Linux ¿por qué? porque en Linux a ser un código que tú puedes modificar y examinar la gente experta en ciberseguridad tiende a pensar que es más seguro porque no te están colando ahí cualquier cosa sino que tú puedes ver realmente lo que está haciendo el código también ocurre que prácticamente todas las supercomputadores que son estos computadores ordenadores con gran capacidad que son los que se utilizan para inteligencia artificial y para modelaje y tal corren sobre software libre porque es un software que al ser... se puede utilizar todo el mundo y lo se puede modificar pues es más fácil para ir ajustando partes y que se pueda ir desarrollando Android que tendréis en el móvil que muchas es software libre lo compró o sea, no lo compró lo cogió Google lo modificó y le hizo algunas cositas pero es software libre y hay muchos otros ejemplos de programas que utilizamos en nuestra vida cotidiana para redes sociales luego hablamos de uno pero bueno la idea de usar software libre es que si nosotros empezamos tendemos a utilizar cada vez más software libre nos vamos saliendo del modelo de negocio de utilizar nuestros datos y estas pocas empresas que controlan lo que hacemos en internet y lo que hacemos con nuestro ordenador y una parte ligada a esto es la idea de defender nuestra privacidad acostumbrarnos a compartir menos datos a reflexionar sobre qué datos usamos, etc. porque cuanto menos estemos compartiendo menos estamos participando en esta economía de extractivismo de datos y de la atención por último en nuestras decisiones personales también hay muchas cosas que podemos tener en cuenta a la hora de decidir qué consumo hacemos de tecnologías digitales de crecer en datos desde en el sentido de por ejemplo replantearnos si es necesario tener miles de gigas con fotos que no volveremos a ver en nuestra vida que están ocupando espacio en esa cosa que nos dicen que es la nube parece etéreo pero que como he dicho antes es un ordenador muy grande que consume muchos recursos mucha energía recursos naturales, etc. y podemos replantearnos qué uso hacemos y empezar a hacer un uso más responsable de los datos porque hay empresas tipo Google que nos han llegado a a tener la idea de que parece que es prácticamente gratis tener millones de gigas por ahí pero no es gratis ni en dinero ni en términos sobre todo medioambientales y también podemos plantearnos pues no cambiar de móvil cada año y medio sino intentar que nos duren más reparar nuestro ordenador de nombre de comprarnos uno nuevo bueno, todas estas cosas que se pueden hacer y es cuestión de tener ahí la sensibilidad como consumidoras de tener en cuenta estas cosas. Esto de las decisiones personales es lo típico que nos a veces podemos pensar bueno, para qué voy a hacer yo cosas para qué voy a hacer sacrificios si es un problema estructural si son grandes empresas y no sé qué y es verdad que nosotras cada una cambiando cuatro o cinco cosas no de su vida cotidiana no vamos a conseguir grandes cosas pero bueno es un poco como lo típico de para qué voy a cortarme yo de hacer un viaje en avión si está Taylor Swift con su con su avión privado todo el rato por ahí para abajo y ella o están los ricos contaminando mucho más con sus aviones. Bueno, primero hay una parte que es si siguiendo con el ejemplo de los aviones si miles de personas cientos de miles de personas decidimos coger un tren en vez de un avión sí que hay un cambio en el total de misiones y segundo si muchas personas decidimos empezar a coger más trenes y menos aviones e integramos eso en nuestro cotidiano sí que es un primer paso para politizar porque cuando nos vamos de vacaciones con nuestras amigas las convencemos de que en vez de ir a un sitio de avión vamos a ir a un sitio de tren lo hablamos con nuestro entorno tenemos eso pendiente es más probable que luego pues nos vayamos a poner a militar en movimientos de justicia climática o que lo tengamos en nuestro cotidiano entonces esta idea de no voy a hacer yo nada en mi cotidiano porque esto es una cosa más grande más estructural y tal creo que habría que desterrarla me estoy poniendo el ejemplo de las cuestiones ecologistas porque está ahí muy trabajado pero en lo digital también para qué voy a cambiar yo mi uso si es solo una cosa frente a un panorama inmenso bueno si muchas personas decimos cambiar nuestros usos sí que se puede cambiar globalmente y además cambiarlo individualmente hace que vayamos a tenerlo en nuestra cotidianidad y nos va a ayudar a politizarlo entonces ahora voy a hablar ya de estrategias más colectivas tenemos esto lo hemos nombrado antes tenemos algunas regulaciones que nos protegen un poquito o que limitan un poquito esta voracidad del capitalismo de datos o del capitalismo de vigilancia sobre todo en el caso de la Unión Europea que es la que está atreviéndose a legislar un poco más no es que yo personalmente supongo que la medida de la gente que estéis aquí coincidiréis conmigo crea mucho que la Unión Europea nos vaya a salvar del neoliberalismo pero sí que nos da algunas herramientas que sirven para poder reclamar algunos derechos o poder tener algunas limitaciones en esto entonces por ejemplo la GDPR que es esa regulación de datos que es la que obliga a que tengamos que aceptar un banner de cookies o también da algunos límites sobre o sea en general aparte de lo del banner de cookies o da algunos límites sobre qué pueden hacer las empresas o no con nuestros datos la ley de servicios digitales y la ley de mercado digital que se están aplicando ahora se aprobaron hace un año y pico o dos pero tiene como un tiempo de aplicación dentro del vigor muy largo pero está habiendo algunos cambios que se están tratando allá y que obliga a las empresas a las grandes empresas a grandes proveedores de servicios de internet a fomentar cierta interoperabilidad que te puedas conectar entre distintas aplicaciones y también a dejar de tomar posición de ventaja para llegar a monopolizar ciertos sectores etcétera y sé que está habiendo por ahí algunos avances por ejemplo ¿os suena alguna cosa que haya cambiado últimamente en vuestro cotidiano por estas leyes? ¿no? pero yo creo en los trabajadores ¿no? 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 Sí el... bueno, no tengo aquí el USB-CS que es el que tiene... claro, eso no viene de estas dos leyes pero sí de otras leyes europeas que hacen que... que reduzcamos en este caso el... el consumismo y... y la cantidad de basura tecnológica que... que producimos ¿no? eh... también hay una ley que no está aquí que es la que da... eh... 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 que obliga a las tecnológicas a... a usar también ciertos estándares a ser un poco más transparentes sobre cómo funcionan para no obligarte siempre a ir al subservicio técnico oficial sino que otra gente pueda aprender cómo funcionan y cómo hay que repararlas y a... y a no... eh... desincentivar eh... la reparación con esta cosa típica de que comprar una pieza te cuesta más gran... casi igual que el aparato entero ¿no? o sea, si te rompe un móvil y la pantalla te cuesta casi igual que el... comprarte un móvil nuevo entonces acabas comprando un móvil nuevo eso hay leyes que... está esta ley que se está poniendo en marcha y está ahí ahí pero que intenta evitar ese tipo de situaciones ¿sí? eh... eh... sí... eh... lo que pasa es que estas son las leyes estas que se aprueban y tienen como distintas escalas de entrada en vigor ¿sabes? como que las empresas tienen mucho tiempo para ir adaptándose entonces no sé exactamente en qué punto está ahora están en ello eh... eh... también el reglamento de... de regulación del enteje de artificial este sí que sé que se aprobó se publicó en junio en el boletín oficial de la Unión Europea donde se publican las leyes eh... pero las empresas van a tener hasta dos años para adaptarse porque bueno son... les dan su tiempo a pesar de que son las empresas de... 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 de IA generativa por ejemplo ha surgido en pocos meses pero la Unión Europea se ha sido benevolente y les da un montón de tiempo para que termine de adaptarse a todos los requisitos eh... o la ley Rider que es la ley que regula los derechos laborales de los... de los riders de las personas que hacen reparto en... en aplicaciones tipo... Globo, Delivero, etc. eh... que se acaba de aprobar y también tendrá ahora un tiempo de... de aplicación pero bueno que está ahí y aunque tenga sus... 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 eh... problemas todas estas leyes sí queda algo de... algo de instrumento para que reclamemos derechos o para que mejoremos a nivel del Estado español tenemos la aplicación de estas leyes europeas eh... y... el... el gobierno este se está caracterizando mucho por apostar por la inteligencia artificial un poco porque se sube al hype y le suena bien ¿no? pero... habréis escuchado noticias de Pedro Sánchez hablando de inteligencia artificial de una estrategia eh... eh... nacional de inteligencia artificial que se presentó hace... eh... un mes o así la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial que es la AESIA que está ahí eh... bueno está ahí como metiendo eh... eh... como apostando por ello y el caso es que dentro de estas estrategias está reconocida la capacidad de la sociedad civil para participar en ellas ¿no? entonces por lo menos hay ahí un sitio donde meter la pata eh... e intentar que... que bueno que realmente si se va a desarrollar inteligencia artificial eh... con financiación pública que sería el caso se tengan en cuenta criterios para que eh... no sea lesiva con los derechos de las personas y tenga... tenga garantías en Estados Unidos hay otra cosa interesante de nuevo por supuesto no es que confiemos mucho en Estados Unidos como eh... eh... que ponga fin al capitalismo en sus facetas más salvajes pero eh... sí que por sacar algo positivo está esta cosa que está pasando que hay una preocupación real por los efectos de las redes sociales en menores ¿no? se está ya hablando mucho de que son algo adictivas entonces se está... habiendo un movimiento que puede ser quizá similar a lo que pasó con el tabaco hace muchos años ¿no? como se está investigando está habiendo denuncias hay varias denuncias eh... colectivas de las escuelas de varios estados eh... ha habido comparecencias de los responsables de estas grandes plataformas en el Congreso bueno hay ahí algo un germen que quizá pueda significar que en los próximos años se regulen las plataformas sociales comerciales sobre todo en cuanto afectan a los menores y pueden afectar a su salud mental como de hecho hay muchos ejemplos de que les están afectando y luego está esta preocupación por la soberanía tecnológica eh... las grandes plataformas hasta ahora eran siempre norteamericanas eh... de Estados Unidos entonces por eso no se habían preocupado mucho por eso pero ahora que tienen TikTok que es súper usado por muchos ciudadanos estadounidenses están diciendo ups, a lo mejor no es buena idea que todos nuestros datos estén en una gran plataforma que es China y que el gobierno chino puede tener acceso a ellas por otro lado como todos los gobiernos o sea, el gobierno de Estados Unidos también tiene acceso a lo que nosotros publicamos en en Meta en Facebook en Instagram o en Twitter vale eh... pero justo ahora cuando a ellos les ha tocado que les han venido una empresa extranjera china se han dado cuenta de que hay algún problema y bueno, está guay porque es algo que se está hablando y que se está viendo y que quizás haya más regulación sobre eso esto es simplemente para decir que eh... si no hay sociedad civil vigilante todas estas leyes no sirven para nada ¿no? hay que estar ahí haciendo lobby haciendo presión viendo en qué casos conviene hacer eh... litigación estratégica o sea, ir a juicio para que se apliquen estas normativas, etc. y hay un montón de organizaciones eh... EDRI es esta red que es European Digital Rights es una red de organizaciones de derechos digitales eh... que aglutina a muchas y a Ciudadana que tenéis al lado luego es es una coalición de dieciocho organizaciones del Estado español que están presionando para esto que decía antes de intentar eh... hacer incidencias de la sociedad civil en la... en el desarrollo de la inteligencia artificial eh... y bueno, pues si os interesa este tema queréis eh... participar en esto pues aquí tenéis el listado de organizaciones en las que podréis acercarnos ¿Y a Ciudadana? Es una coalición de organizaciones españolas en la cual está Anicia Internacional eh... Oxfam Fundación Secretaria Gitano eh... y algunas otras que tienen una... que se dedican a muchos temas que tienen una parte de derechos digitales y hay otras excepciones que solo hacen derechos digitales como Exnet Algorights Algorace etc. Pero bueno, si entráis a la web la tenéis toda Luego, eh... cosas que podemos hacer para seguir resistiendo eh... organización colectiva para resistir a... a toda esta cosa del extractivismo de datos por un lado hay mucha gente que se está organizando para... engañar a su jefe cuando es un algoritmo eh... compartir trucos para sobrevivir mejor cuando... eh... trabajan para estas plataformas por ejemplo... eh... esto de Turkopticon hay una plataforma que se llama Mechanical Turk que es de Amazon que es donde la gente se apunta para hacer pequeños trabajos de esta cosa que decía antes de eh... limpiar datos eh... y es una plataforma tipo... bueno, funciona como... como Uber en el sentido de que tú estás ahí te sale un trabajo lo coges si no estás conectado no lo coges o sea, no tienes un horario laboral sino que cuando van saliendo tareas las vas cogiendo y te pagan un poquito por cada tarea eh... pues Turkopticon es una... un... una comunidad y una serie de aplicaciones que ayudan a esta gente a gestionarse mejor eh... se avisan cuando salen tareas para no tener que estar todo el rato eh... conectadas a la plataforma se eh... comparten trucos también se avisan sobre empleadores porque en esta plataforma salen trabajos que cada vez vienen de una empresa, ¿no? una empresa que esté haciendo que necesite un trabajo de datos del que sea entonces se avisan cuando hay empleadores que no pagan bien todo este tipo de cosas, ¿no? y como esto... he puesto aquí el ejemplo de Turkopticon pero también hay foros, aplicaciones que utilizan los conductores de Uber eh... los riders, etcétera para poder bueno... compartir información que les ayude a estar un poco menos precarios ante estas plataformas un paso más allá y más guay sería sindicalizarse, ¿no? está el caso de riders por derecho que son... eh... es un sindicato de... eh... de trabajo... de riders eh... que son los que consiguieron con su movilización que en el estado español se aprobara la ley de riders que tenía algunas mejoras no se puede... no se pudo aplicar del todo también porque el estado español frente a grandes empresas multinacionales tiene poca poder pero ahora se ha aplic... se ha aprobado otra ley de riders a nivel europeo que puede ser que tenga más poder para poder eh... 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 Google... eh... Meta y todas las grandes que en momentos determinados se han levantado contra eh... eh... que sus... estar desarrollando eh... tecnologías que iban a ser utilizadas con fines militares, ¿no? y ha habido varios momentos eh... donde se han conseguido parar algunas cosas porque ellos han dicho nosotros no vamos a hacer esto para eh... 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 Tiene básicamente plataformas para competir fake news o mensajes de odio. Esto de no finanzas Lodi, ¿tú lo conoces? ¿Quieres contarlo? Bueno, no sé, te estoy atropellando. Bueno, como un poderista, su voz, que hay gente que se organiza, porque una de las formas más que no tienen plataformas de la derecha o de la crisis, es con el tema de los adivinios. No hay que decir, por ejemplo, que estés en Twitter y que sale a veces de coche o de... que son automatizados. Entonces, en Estados Unidos comenzó, creo que fue un plazo que ha estado con Fox News y con este plazo objetivo. Vale. ¿Se oye? Vale. Comenzó con, creo que fue Fox News, y hubo un grupo de gente que se organizó para desmonetizar Fox News, porque claro, son como grandes plataformas que a su vez requieren todo este dinero de anuncios, entonces empezaron a contactar individualmente a anunciantes, y era como, oye, tú, gran marca de coches, ¿qué es coche para familias? Pues resulta que se está anunciando en Fox, o se está anunciando en Twitter, o se está anunciando en Mediterráneo Digital. Y claro, estas marcas es como, quieren dar una imagen concreta, ¿no? Que son imágenes familiares, imágenes neutrales, ¿no? Como con muchas comillas, porque luego sí que es cierto que a lo mejor les gustaría financiar cosas, pero no públicamente, ¿no? Entonces, empecé en Estados Unidos, y aquí en España se ha organizado otro grupo, que es Spice Valencia, espero decirlo bien, por bien, acento, y nada, lo han conseguido con Mediterráneo Digital, de estar contactando a, vamos, a muchas empresas de las grandes, que se anunciaban de forma automatizada, decirles, oye, es que mira, tú, sacar muchas capturas, no hacer una recopilación enorme, y decir, oye, mira, es que tu anuncio de hamburguesas está saliendo al lado de Viva Hitler, ¿sabes? Entonces, como que no está bien visto, ¿no? Entonces, que es una forma como muy eficaz, realmente, de tumbarles rápido, pero luego a su vez también hay jaleos, porque por ejemplo, hay nazis que se financian directo, nazis, o sea, en plan, uso palabras, por cosas, que se financian con Patreon, y al parecer Patreon luego cambió los términos para permitir, por ejemplo, discursos anti-mascarillas, pro-conspiración y todo, que van dirigidos a, en fin. Sí, hay que ver, o sea, es tricky, o sea, es complicado, pero hay tácticas que se están haciendo y están funcionando, porque básicamente, hasta que se empezaron a organizar estos grupos en Estados Unidos, en Brasil, en Francia, en Reino Unido, en más sitios, se ha organizado esto de manera masiva, pues eso, había páginas web que tenían los típicos banners de publicidad automática, que podría aparecer ahí, pues, marca super mainstream, ¿no? De Nike, o el corte inglés, o cualquier cosa, al lado de contenidos de odio, y en base a mucha gente contactando con esa marca y diciéndole, oye, que ahí está vuestro dinero, realmente se consiguió, se ha conseguido en muchos casos quitar la financiación. En el caso de meter a NEO Digital en el Estado español, se ha quitado la mayoría de la financiación. Es verdad que luego, pues, siempre habrá un nazi, un empresario super facha que le siga dando dinero, pero por lo menos le quitas la capacidad de hacerlo de esa manera tan automatizada, que simplemente es ponerte un banner de, por ejemplo, Google AdSense, que es una plataforma de Google que automatiza, ¿no? Y que te empieza a entrar dinero directamente, ¿no? O sea, como que le pone más difícil esa monetización. Y, bueno, reportar contenidos, hay gente que se está organizando. Y es esta campaña de Es País Valencià. Si os interesa, podéis buscarla que está en su web y os explican cómo podéis participar. Luego está Pantube, que es una asociación, bueno, lo que hablo aquí es de cómo podemos hacer distintas asociaciones por intereses comunes. Y quería traeros el ejemplo de Pantube, que es un colectivo de creadoras de contenido, que también hay una persona presente aquí. Que, bueno, básicamente la idea, por explicarlo muy rápido, es los creadores de contenido, la gente que está creando contenido para Twitch, YouTube, Instagram o para donde sea, pues están muy solas normalmente porque es un trabajo muy individualista y muy expensas de lo que quiera la plataforma de turno. O sea, a veces te censuran cosas, cambian el algoritmo, tu contenido deja de llegar o llega a menos gente, o te reportan masivamente nazis, o te haces un montón de comentarios de odio y tal. Pues es una manera de tener un espacio común en el que poder compartir estrategias y conocimientos y como también para defenderse y también para que tus contenidos lleguen un poco más lejos, coordinar agendas y así, ¿no? Entonces, si os interesa esto de cómo podríamos tener espacios de creación digital en las plataformas comerciales que sean un poco más guays y más sostenibles y tal, pues Pantube es un buen sitio para empezar. Tenéis un directorio, entráis en la web de Pantube y tenéis un directorio de la gente que está participando ahí. Y luego hay otra línea de acción que la he dejado aquí apuntada, así de manera un poco provocadora, que es la idea de, bueno, de sabotear de distintas maneras, ¿no? La máquina. Esto de luz, de ludismo, suena. Son estos trabajadores que la revolución industrial en el siglo XIX, en Inglaterra, cuando se empezó a sustituir su trabajo en gran parte por máquinas y a reducir sus ingresos, pues se dedicaban a romper máquinas, ¿no? Hay muchas maneras de pensar cómo podríamos parar máquinas y hay muchos discursos, muchos debates que tener, pero por lo menos la idea del decrecimiento tecnológico puede ir por ahí y luego, pues, podemos pensar otra operación directa, ¿no? Por poner un ejemplo así muy concreto, trabajadores de Amazon en París que estaban haciendo huelga y cortaron un cable de electricidad para que realmente hubiera huelga y tuvieran que parar el centro de distribución de paquetes de Amazon ese día. Bueno, por aquí hay muchas cosas y muchos debates que tener, pero hay una línea de acción que podría ser intentar parar un poco la máquina si entendemos que no se está haciendo daño como trabajadoras, como personas o como participantes en la sociedad democrática. Y luego ya, el siguiente grupo de cosas que podríamos hacer es construir nuestro propio internet. Al final sé que me estoy pasando de tiempo, voy a terminar. Este libro es muy guay, está, que yo sepa, solo en inglés, pero si leéis en inglés os lo recomiendo. Porque lo que hace es mapear un montón de proyectos de trabajadoras que están construyendo sus propias plataformas digitales para trabajar. O sea, gente que tenía trabajos tipo conductor de Uber o Rider o trabajaba haciendo limpieza en apps que sirven para contactos de servicios de limpieza, etc. que creó sus propios espacios en formato cooperativa, o sea, empresas que son dueñas de todas sus trabajadoras. Y utilizando, cambiando las reglas del juego. Y hay ejemplos muy guays ahí, algunas son muy pequeñas, pero también hay ejemplos de empresas que facturan bastantes millones de dólares. Por ejemplo, este ejemplo es muy guay de App & Go, que es una app para contratar trabajadoras de limpieza que vayan a limpiar en tu casa, que en Nueva York es muy común hacerlo así, contratar a alguien para que venga a tu casa. Así, por la app, o sea, por horas sueltas. Las personas que trabajan para las apps, estas oficiales más mainstream de las grandes empresas, cobran poquísimo. Y esto es un caso de un grupo de trabajadoras migrantes latinoamericanas que se unieron, montaron esta plataforma y están cobrando el doble de lo que les pagaban cuando estaban en la otra. O también existe una alternativa Uber para taxis en Nueva York, donde los trabajadores, la mayoría también son migrantes, cobran más, y no solo cobran más, sino que también cobran el tiempo que están circulando sin cliente, el tiempo que están yendo de un lado a otro esperando a que les venga una petición de servicio. Porque, bueno, en general, cuando te juntas con un grupo de trabajadoras y no tienes que pagarlos el sueldazo de alguien, pues te reparten más dinero. Entonces, las condiciones laborales siempre son mejores. Aquí hay un ejemplo que quería traeros, que es CopCycle, que es un proyecto de software libre para gestionar cooperativas de reparto, o sea, tipo riders. Estos son los desarrolladores de software libre, que son de Francia. Ellos han desarrollado este software y lo puede utilizar cualquier cooperativa de trabajadores, siempre con la única condición de que hagan el reparto en bicicleta. Hay unas 60 cooperativas en distintos lugares, sobre todo en Europa, pero también en América Latina, que están funcionando y que son una realidad, que están dando un servicio alternativo a Globo y a todas estas, utilizando ese software. La idea del software libre hace que sea mucho más sostenible, porque si cada cooperativa de trabajadores tuviera que crear su propio software, pues les costaría un dinero y un tipo que probablemente no tienen, pero como pueden utilizar este software libre, pues es relativamente fácil montar una cooperativa con un grupo de trabajadoras. Y luego otro ejemplo es esto de Fairbnb, que es una plataforma alternativa a Airbnb, donde podéis alquilar sitios para irte a vacaciones. Existe, está funcionando, evidentemente no tiene la oferta que tenemos en Airbnb, pero sí que hay algunos sitios, funciona sobre todo en Italia, Península Ibérica, Francia, y lo podéis mirar porque hay algunas alternativas de sitios que podéis usar. Y una cosa que tiene guay es que evitan, o sea, no te puedes registrar ahí tu apartamento si pertenece a un gran fondo de inversión. O sea, solo son apartamentos de personas que tienen una casa para alquilar, no grandes inversores. Para construir nuestra propia Internet, contamos con todo el conocimiento libre. Aquí está lo del software libre, que ya hemos explicado antes, que parece una cosa residual, pero que se usa en muchos ámbitos. Tenemos esta cosa de la licencia Creative Commons, que seguramente os sonará, que hace muchos años que hay gente compartiendo contenidos con ellas. Y tenemos la Wikipedia. Cuando hablamos de construir nuestra propia Internet y espacios digitales donde podamos compartir contenidos sin que pertenezcan a unas pocas grandes empresas, sin alimentar el negocio, los datos y tal, suena como muy utópico, friki, hippie, whatever. Pero el caso es que hay un proyecto así, que lleva muchos años funcionando, que utilizan miles de personas, que creo que todas las personas que utilizamos Internet alguna vez lo hemos visitado mínimo, que es la Wikipedia. Y es esa idea, poder estar compartiendo contenidos, conocimientos, en un espacio que se rige por un modelo mucho más justo. Como pongo aquí el dato, hay 280.000 personas activas compartiendo contenidos en Wikipedia. Y es probablemente la base de conocimiento más accesible y más amplia y más fiable en muchos casos que tenemos. Y está producida así, con esta idea de compartir colaborativamente. Pertenece a una fundación, de manera que su gestión, su gobernanza es más o menos transparente y mucho más relativamente democrática que todos los espacios de las grandes plataformas de las que hablamos antes. Otra cosa que podemos hacer es apostar por construir nuestra propia infraestructura digital. Tenemos todo el tema de los servidores autogestionados, tenemos espacios cada vez que dan menos, pero en los centros sociales ocupados o no ocupados, centros sociales de cualquier tipo, hay espacios que se llaman Hub Labs o espacios donde podemos ir a compartir, a aprender, a instalarnos software libre en nuestro ordenador, a que alguien nos ayude a reparar nuestros dispositivos. Esto de Ripper Café es una idea que es una red, un modelo de espacios donde podemos ir a compartir, a ir con algún dispositivo tecnológico que eso no sea estropeado y hay personas que nos pueden ayudar. no sé ahora mismo cuáles están activos en Madrid. Uno en Matadero y otro por... Bueno, creo que cerca de Titua no ha sido o por... Sí. Hay una web de este proyecto que lo podéis consultar y tenéis ahí la información. Tanto los sitios donde podéis ir como también tienen información para que reparéis en vuestra casa. Y los Fab Labs que son lugares donde podéis utilizar impresoras 3D y otro tipo de máquinas para ayudaros a... Esto es un poco... Evidentemente requiere tiempo y no todo el mundo tiene por qué saber arreglar sus dispositivos pero es una vía que se puede hacer a quien le guste puede explorar por ahí y por lo menos tener la idea de intentar antes de comprarnos algo nuevo mirar un poco a ver si tiene fácil arreglo. Y tanto en el hardware en los dispositivos como en el software. Intentar a ver si podemos ir a instalarnos o a darle un repaso a nuestros ordenadores etcétera en vez de ir a comprarnos uno nuevo rápidamente. Aquí ya lo he contado todo. Repair Café es Repair Café no sé cómo es la web si busca Repair Café aparece porque esto es de una si no me equivoco es una fundación británica que inventó el modelo y tiene un mapa actualizado de todos los sitios donde están usando ese modelo. Y ya para terminar con esta idea de construir nuestros propios espacios digitales tenemos lo de el Fediverso ¿os suena? Vale la idea del Fediverso es la idea o el proyecto de construir redes sociales federadas lo que ocurre ahora explico qué es esto de federadas lo que ocurre con las plataformas de redes sociales habituales las comerciales es que son espacios cerrados que están diseñados así porque a las plataformas les interesa que nos quedemos en ellas siempre para compartir para poder extraer más datos nuestros o sea por ejemplo si tú tienes una cuenta en Instagram no puedes mandarle un mensaje a tu amiga que está en Twitter digo Twitter y no X porque me parece ridículo llamarlo X pero creo que nos entendemos antes están diseñadas de esa manera para que sean espacios estancos donde no te puedas comunicar con unos y otros porque eso quieren que estés más tiempo en su plataforma y quieren capturar todos tus datos en muchos otros espacios de internet y en el internet antiguo antes de estas plataformas no era así sino que los distintos espacios tenían protocolos para que fueran interoperables esto suena suena raro pero es la base del email por ejemplo si yo tengo un correo electrónico en Gmail puedo mandarle un mail a alguien que lo tenga suyo en Hotmail o que tenga su correo en el servidor de su universidad o que tenga su correo en un servidor que tenga un ordenador autogestionado o sea un servidor que tenga montado debajo de su cama en su casa porque el email utiliza una serie de protocolos que son lenguajes que les ayudan o sea que hacen posible que se entiendan entre sí tú puedes escribir de un servidor de correo a otro porque tienen un lenguaje común las redes sociales comerciales no tienen esos lenguajes comunes pero sí que hay proyectos para desarrollar esos lenguajes comunes para que pueda haber redes sociales en distintos servidores de manera que no tengas que delegar o regalar tus datos a el manate de turno sino que tú puedas decidir desde qué servidor te conectas y puedas comunicarte con gente que esté en otros servidores se entiende ¿no? puedas mandar mensajes y seguir e interactuar con gente que esté en otros servidores y esto ya existe existe en esto que se llama el feo diverso gracias a ese protocolo que está ahí escrito que se llama ActivityPub que hace que te puedas comunicar desde una plataforma a otra la red social entre los servicios más conocida es más todo ¿esto permite comunicarse en Instagram a Twitter o de todas las plataformas? de todas las plataformas que hayan implementado ese protocolo que se llama ActivityPub Instagram y Twitter ahora mismo no lo han hecho pero Threads que es esta cosa de Instagram de mensajes cortos está implementando ActivityPub y ahora sí que se puede te puedes comunicar un poco y lo está implementando porque la Unión Europea les está obligando a que estas plataformas sean un poco más abiertas y están ahí viendo entonces es posible que pase la red social de todas maneras más concurrida que utiliza este protocolo ActivityPub se llama Mastodon y se empezó a ser un poco conocido aunque existe desde hace más tiempo cuando Elon Musk compró Twitter porque es una red parecida en el sentido que es para mensajes cortos y bueno cuando Elon Musk compró Twitter empezó a empeorar la calidad de ese espacio porque se llenó más de contenido tóxico bots y más spam y contenido digital hubo gente que emigró a Mastodon actualmente hay 8 millones de personas activas usándola que es muy poco frente a los miles de millones de personas que utilizan miles de millones unos cientos de millones de personas que utilizan Twitter pero que sí que ya hay una conversación ahí y lo interesante es que como decía hay distintas instancias o servidores que se pueden conectar entre sí y ya hay universidades gobiernos entidades como la BBC o la Comisión Europea que tienen sus propias instancias o servidores de manera que lo guay que nos trae Mastodon es que podemos tenemos la tecnología ya para construir una infraestructura digital un espacio digital en el que se mantenga con cooperación entre entidades públicas empresas privadas y entidades de la sociedad civil o sea existe la Comisión Europea con su con su instancia de Mastodon que está ahí publicando contenido si yo la puedo seguir desde mi cuenta de Mastodon que está en un servidor montado por un chaval hacker que ha querido hacerlo o la podría seguir desde pues si estuviera en una universidad que decidiera montar su instancia pues también podría comunicarme con ellos y esa es la manera en la que podemos aspirar a construir un internet que realmente sea libre y que se salga de este espacio porque está claro que desde la sociedad civil no podemos hacer una plataforma gigante como estas pero la clave la salida está en conseguir volver a tener espacios que sean descentralizados que gracias a estos protocolos se puedan comunicar entre ellos en lugar de construir otro monstruo como el de las grandes plataformas lo guay de esta idea de tener distintos servidores que se puedan servidores o instancias es lo mismo en este caso que se puedan comunicar entre sí es que podríamos tener algunos que tengan una gobernanza más democrática o sea podríamos aparte si queremos confiar en la empresa de turno y tal porque queremos que hacerlo más fácil abrirnos en nuestra cuenta pues vale pero también podemos decidir montar nuestro espacio con nuestra asociación de vecinas con nuestras compañeras de barrio de lo que sea y eso nos da capacidad de tener espacios que son más democráticos porque podemos decidir cómo funcionan qué se hace con nuestros datos este tipo de cosas por último esto no lo voy a desarrollar pero solo contar la idea de que hay gente que está pensando esto mucho más allá yo os acabo de decir un ejemplo que es poco más menos que hacer como nuestro propio twitter o espacio de mensajes cortos pero podemos intentar pensar las tecnologías fuera totalmente de la caja de lo que nos están proponiendo y pensarnos realmente qué necesitamos hacia dónde queremos ir y tal entonces por ahí pues hay gente que está hablando pensando lo que a mí me parece más interesante con claves feministas de coloniales de su global y aquí os recomiendo el colectivo Sursiendo que son tecnólogas de México que tienen una web muy guay tienen varios mucha información que podéis tener ahí este estudio de inteligencia artificial feminista que es un libro que os podéis descargar leer o Coding Rights que son un colectivo de Brasil aunque publican casi siempre en inglés y esto es sólo para repasar todo lo que hemos dicho formas de recuperar internet decisiones personales lo de la regulación la organización colectiva construir nuestro propio internet imaginar otras cosas y aquí ya pues cada una puede decidir en qué lugar se coloca o sea podremos tener muchos debates sobre cuáles serían las herramientas más eficaces pero el caso es que hay tanto que hacer que con que cada una vea donde le apetece más estar seguro que podemos encontrar maneras de cooperación porque la idea es que esto de luchar o militar por un internet libre no es que sea más importante que muchas otras luchas que tenemos pero lo que sí está claro es que sin una internet libre sin espacios donde podamos comunicarnos fuera de las dinámicas tóxicas es mucho más difícil que podamos avanzar en todas las demás luchas entonces es una cuestión un poco transversal que tristemente se ha perdido porque antes estaban más presentes en todos los movimientos sociales y en toda la sociedad civil estas luchas del hacktivismo de intentar abogar por nuestros propios espacios y tal ahora está menos presente eso pero el caso es que también estamos en un momento en el cual se ha agotado aquel ciclo de movilización que empezó con todos estos movimientos de 15M en Twitter y Facebook etc y estamos ahí que no saben muy bien dónde encontrarnos y hacia dónde ir y creo que en parte tiene que ver por el hecho de que no tenemos espacios digitales que nos puedan servir para sociabilizar porque estamos usando unas plataformas comerciales que están muy contaminadas por ciertas dinámicas tóxicas entonces pues eso solo quería transmitir esta idea de que tenemos que integrar la militancia o la lucha por los espacios digitales también en otro tipo de luchas o de inquietudes que tengamos porque lo vamos a necesitar para poder avanzar en todo y ya con esto termino solo contar que me invitaron aquí porque publiqué un libro hace poco tiempo donde se cuenta todo esto que lo siento porque ya se ha leído el libro porque he repetido muchas cosas que me acaba de contar aquí y que si os interesa me podéis encontrar en el fediverso en Mastodon esa es mi cuenta y en la web redesnuestras.net hay una newsletter en la que voy contando más maneras y compartiendo más iniciativas para recuperar internet Gracias gracias por toda tu presentación lo que quería también era reflexionar el tema de por ejemplo lo que has dicho lo de la ley del IA el reglamento europeo que creo que a veces parece también leyes que nos protegen pero en este caso tengo compañeras del movimiento antirracista en este caso que has mencionado algo Reis que están haciendo un trabajo sobre la implicación de la tecnología la inteligencia artificial para el seguimiento de personas migrantes no solo migrantes también a nivel de movimientos sociales aquí en España y que eso no está reglamentado o regularizado a través del reglamento de IA lamentablemente también está regularizado ahora mismo por otros reglamentos a nivel europeo mucho más grandes y que ni siquiera tienen que ver directamente relacionado con la tecnología o sea también quería en este caso que estas leyes son aún más complicadas incluso tirar del hilo te lleva a otras leyes que en teoría no tendría nada que ver en este caso como el nuevo pacto migratorio de migración y asilo entonces claro ahí me ponía a pensar un poco sobre todo en el tema de reglamentos de la unión europea que yo soy politóloga y de por sí la estructura jerárquica de la unión europea es muy complicada o sea es tremendamente complicada pero si ya empiezas a tirar del hilo y para una cosa que es por ejemplo la persecución de migrantes tienes que ir al reglamento de asilo y después tienes que ir a cómo se controlan las agencias de la unión europea y después tienes que ir a cuáles son estas agencias cómo están controladas a nivel de transparencia pública creo que es como mucho más complicado o sea me gusta el hecho de ver estas iniciativas colectivas me parece muy importante hacer el pie como en lo colectivo o sea como poner el foco en eso porque al final como personas individuales es muy difícil ya lo digo conocer sobre todo el reglamento que regula una cosa que no tiene nada que ver con la otra porque al final terminas tirando del hilo y llegas a la otra punta entonces en este caso también como ponerles unas perspectivas feminista antirracista decolonial anticolonial y tener en cuenta que todas las luchas están conectadas estamos luchando por esto pero después sin querer terminamos luchando por lo otro sí además por el el caso concreto de la regulación de inteligencia artificial que se acaba de aprobar es 100% Europa siendo Europa es decir hay ciertas cosas que están bien porque nos dan algunos derechos a las personas europeas o que somos tenemos residencia legal en Europa por ejemplo prohíbe el reconocimiento de emociones pone algunas obligaciones de transparencia y algunos derechos para que podamos saber cuando estamos siendo afectadas por sistemas de inteligencia artificial cuando se toman decisiones sobre nosotras y podamos reclamar en algunos casos etcétera pero la ley tiene un montón de excepciones para la Europa fortaleza o sea para control migratorio y para control de personas en situación de migración en ese sentido es una mierda racista y lo voy a decir así tal cual porque tiene además de excepciones para control migratorio hay ciertas tecnologías que están prohibidas para aplicar en Europa porque se considera que son peligrosas y que tienen potencial de no respetar derechos pero no prohíbe que empresas europeas las fabriquen y las exporten a otros países o sea sin duda a nivel de racismo está fatal luego nos da otras herramientas como he dicho pues prohíbe algunas cosas y da algunos derechos a las personas que tenemos los privilegios de ser europeas o de ser legales en Europa y en ese sentido pues podremos hacer esta crítica de cualquier otra cosa yo quiero contextualizar y te agradezco que hagas esa contextualización porque es así nos da algunos derechos a algunas personas alguna capacidad de incidir también desde EDRI que es esta esta red de entidades de la sociedad civil se ha estado intentando presionar en ese sentido y creo que algo se mejoró por ahí pero no se ha conseguido del todo porque es Europa es Europa o sea es muy difícil todo lo que tenga que ver con migración y es así o sea quería traer como la parte de herramienta pero está claro que para muchas situaciones no nos sirve por eso también he acabado con la idea de pensar otras tecnologías desde otros parámetros y creo que ahí tenemos mucho que aprender sobre todo en mi caso a mí es lo que más me llega pero habrá otros sitios las compañeras feministas de América Latina que están planteando cosas bastante más interesantes y en el caso específico de la inteligencia artificial el discurso más mayoritario entre estas compañeras suele ser que la inteligencia artificial hay que pararla porque tal y como está desarrollándose ahora en la correlación de fuerzas que tenemos va a servir inevitablemente para aumentar la violencia que se ejerce sobre personas más vulnerables y en este caso pues más claramente personas que están en el sur global tanto porque automatiza procesos de discriminación o los hace más fáciles y ayuda a las burocracias a poder ejercer violencia de manera automatizada como porque implica una capacidad de computación a través de construir supercomputadores y tal que como decía antes están siempre fabricadas con materiales de zonas de conflicto extracción de recursos naturales etcétera o sea que sí que el desarrollo tal y como está siendo ahora de la inteligencia artificial lo que hace es explotar o acelerar o incrementar estas violencias sin duda hola muchas gracias por tu exposición yo creo que has compartido un montón de recursos que luego ya tendremos tiempo de mirar con detenimiento tengo dos preguntas una como no sé muy bien cómo funciona fe diverso no me lo imagino entonces no sé muy bien en qué democratiza más simplemente en el hecho de poder compartir hay un algoritmo concreto diferente para mostrar bueno un poco esa sería la primera pregunta y la segunda es un poco más centrada en una reflexión yo creo que de el hecho esta última slide que nos has compartido de que los movimientos sociales no podrán surgir sin las plataformas de software libre adecuado entonces yo me pregunto si esto además ya lo sabemos y lo tenemos interiorizado desde por lo menos desde el 15M en mi caso cómo puede ser que todavía no lo estemos usando o sea qué pasa ahí o sea porque sí que a lo mejor hay una conciencia en la agroecología en la alimentación en el consumo de carne en las grandes multinacionales o sea cómo puede ser que hasta organizaciones sociales como muy implicadas en el cambio social no estemos como en ese barco lo hago como una crítica hacia nosotras también pero pero qué pasa ahí o sea cómo puede ser vale primero lo del fe diverso nos devuelve nos devuelve a gobernar en el sentido de que tú puedes abrirte tu cuenta en la instancia que tú quieras si tú ahora mismo quieres entrar lo más fácil es que te hagas una cuenta de Mastodon y puedes ir a Mastodon.social que es la instancia el servidor que administra la entidad Mastodon lo empezó a desarrollar un desarrollador y él tiene una empresa que creo recordar que es en ánimo de lucro y es una una especie o sea una empresa bueno una empresa del bien no sé cómo decir que no es un modelo de una gran empresa ni está él ganando mucho dinero tiene cierta transparencia tiene unos sueldos razonables y todo esto si quieres puedes ir directamente a abrirte tu cuenta en Mastodon.social y estás en este caso dependiendo de esa empresa que es un poco más justa que Meta o que Twitter o que alguna de esas y si quieres llevarlo más allá puedes abrir tu propia estancia en tu colectivo en tu organización en tu universidad en donde quieras y ahí sí que tienes 100% el control de tus datos entonces ya solo por ahí ya nos permite no alimentar una de esas grandes empresas incluso decidir qué es lo que queremos alimentar otra cosa que tiene Mastodon es que no monetiza tus datos o sea no te muestra publicidad ni se los vende a nadie con lo cual ya te está saliendo de ese modelo y luego el propio diseño de la herramienta está pensado para no potenciar ciertas dinámicas tóxicas por ejemplo en Mastodon no puedes citar tweets que es esto que se hace en Twitter de que citas un tweet y normalmente se hace para dejar en ridículo o muchas veces se hace para dejar en ridículo a alguien para exponer a alguien para hacer comentarios un poco troles y tal y en Mastodon no puedes por eso porque se ha decidido que no se haga así o tienes mucha más capacidad de decidir quién ve tus contenidos puedes decidir que vayan solamente a tus amigos y bueno hay como distintas configuraciones que te permiten y que realmente están haciendo que sea real que las conversaciones ahí son más sanas menos tóxicas y tal y luego la otra pregunta es la pregunta muy compleja es la pregunta del millón creo que tiene que ver a nivel de movimientos sociales con que tuvimos un momento que fue el 15 de media así donde de repente nos pareció y fue verdad que teníamos mucho que ganar apostándolo todo a esas herramientas corporativas porque aunque supiéramos o pudiéramos saber que eran espacios corporativos y tal realmente hacíamos el análisis de que nos ayudaba a llegar mucha gente y sí que se consiguió pues bueno incidir en la opinión pública y hubo muchos movimientos y una época de mucho debate público en esas herramientas en Twitter y en Facebook sobre todo y fue como que pusimos todos los huevos en la misma cesta porque antes de eso los movimientos sociales estábamos en algunas herramientas comerciales pero también tendríamos nuestros servidores autogestionados nuestras listas de correos nuestros espacios espacios que siguen existiendo como Nodo 50 o Sin Dominio o así que algunos sonarán pero nos metimos muy de lleno en el hype ese con cierta razón de Twitter Facebook y tal y dejamos de atender los otros espacios también quiero decir que claramente si seguimos ahí es porque seguimos encontrando beneficios o sea nos siguen sirviendo para comunicarnos con gente y para bueno para llegar a más gente y tal no quiero tampoco o sea los análisis que nos dejan en la conclusión de que somos tontas por seguir ahí y tampoco volar o sea estamos ahí porque le sacamos parte lo que pasa es que como ha habido ese proceso de enmierdamiento que he contado antes cada vez hay menos partes positivas y cada vez hay más negativas y no tenemos espacio al que volver porque hemos dejado de alimentar esos espacios entonces creo que tenemos que hacer una reflexión al respecto sin duda y creo que tenemos que que apostar otra vez también por el otro lado que no quiere decir quizás dejar de todas las redes sociales comerciales pero desde luego dedicarle mucho menos recursos dedicarle más a construir nuestros espacios de sociabilización distintos en nuestros propios espacios y ahí creo que me sirve mucho eso que tú has dicho de la crítica que se hace desde el consumo responsable o sea igual que tenemos interiorizado que podemos hacer consumo responsable que tenemos que por ejemplo no sé que podemos intentar consumir productos de proximidad que quizás sean un poquito más caros que en el supermercado pero son mucho más justos y no es renta pues igual tenemos que tener ese mismo ese tipo de mentalidad también a la hora de decidir en qué espacios digitales estamos quizás llegamos a un poco menos de gente pero no estamos alimentando de espacios nocivos si podemos no estamos alimentando de negocios nocivos si podemos construir relaciones más ricas fuera de los trolls y tal entonces creo que tenemos una cuestión de reflexión y también de narrativas y de explicarnos de reflexionar por qué queremos estar en esos espacios y qué es lo que los pros y los contras de cada uno y hay mucho que hacer por el lado de iluminar más los pros de esos espacios que son un poco minoritarios pero que tienen otros muchos pros no sé si más o menos te contesto Bueno, primero agradecerte este tema me apasiona muchísimo y me alegra escucharte quería comentar algo respecto a lo que decías de no sé estas personas o parte de la sociedad civil que han pedido que la inteligencia artificial pare entonces a mí me parece que eso es algo que no es realista más allá de que sea bueno o no y pienso por ejemplo en un tema grave de mal uso de la inteligencia artificial son los deepfakes que cogen imágenes y simplemente hacen lo que quieran con mi cara por ejemplo pero creo que estas prácticas vienen desde hace mucho por ejemplo no sé ayer vi una charla que había un fotógrafo por allá en los 1800 que decía que fotografía de espíritus y lo que él hacía era modificar esa imagen mucho antes de que existiera photoshop y las estaba modificando y estaba mintiendo y engañando a la gente entonces creo que estas prácticas existen han existido y van a seguir existiendo aparte de la inteligencia artificial también creo que en vez de pedir como no que se detenga la inteligencia artificial hay que buscar formas porque es que no va a pasar entonces hay que buscar formas de convivir y habitar y habitar con ella entonces hablando también ahora que decías lo de los mercados orgánicos leía algo de que va a comenzar a surgir algo que es como una como una etiqueta para defender a los creadores de contenido que es como ahora voy a consumir cosas que tengan el sello de que fue creado por humanos por ejemplo que me parece genial y creo que son como pequeñas luchas que se tienen que dar respecto al al uso de la inteligencia artificial y y también hay hay otra cosa yo investigo inteligencia artificial y estoy trabajando en está toda la regulación de la Unión Europea que es bastante abstracta y hay como un gap entre una brecha entre como hago para que la inteligencia sea confiable que hay un marco regulatorio que dice que la inteligencia artificial debe ser confiable y debe cumplir con siete requisitos para que pueda ser confiable entonces creo que hay que seguir en la lucha desde los pequeños casos de uso como hago para que la administración pública y las empresas tengan una guía o un checklist de quiero tener una inteligencia artificial cuando sea necesaria y que sea confiable que respete los derechos de las personas que respete la privacidad entonces bueno creo que yo voy más por ese camino de aparte de regular que no es una regulación perfecta creo que es un gran paso esta ley de la Unión Europea de la IA y creo que pues hay que seguir o sea que todavía es muy pronto todavía es muy pronto como para para decir que no que no continúe avanzando y que se queda miedo yo misma tengo como una actitud de recelo ante muchos usos de la IA pero creo que que pues va a seguir ocurriendo sí solo por el debate ese del SILAI a la Paramos no es un poco como lo de revolución o reforma no tiene no tiene conclusión algunas personas estarán más cómodas en el lado de parar y aspirar como horizonte a que se pare y otras personas estarán más cómodas en el lado de intentar que mientras se esté desarrollando que sea lo menos lesiva posible o lo más beneficiosa posible creo que necesitamos gente de los dos frentes está claro que nadie piensa realistamente que se pueda parar pero tampoco nadie piensa realistamente que podamos acabar con el capitalismo ahora y seguimos nombrándonos algunas personas anticapitalistas o no sé es como un horizonte que lo puedes tener entonces creo que no tiene mucho sentido darle vueltas a ese debate solo saber que hay gente que está más en posición de intentar frenar y hay gente que está más en posición de acogerlo y hacer que sea pues lo más beneficioso posible para todo el mundo Sí yo quería como añadir estas últimas cosas como que se han comentado un poco más en el terreno de cómo la tecnología no deja de estar bueno lo explicas en el libro no deja de estar desarrollada debido a un sistema y en unos términos concretos en plan ¿por qué consideramos tecnología el internet y no consideramos tecnología la fregona? que la fregona es una tecnología increíble y yo soy muy me decepciona mucho viviendo fuera de España que no hay fregonas ¿sabes? o las cortinas no las persianas las persianas es una tecnología increíble y no pero es que no es internet y es como bueno pero luego también con todo el tema de la IA y todo el tema de lo que es el internet en general o las tecnologías en general todo lo que acaba siendo Silicon Valley y compañía es la desconexión que estamos teniendo la población del norte global frente a todo lo que supone para el sur global y para las personas más desposeídas porque no solo es sur global personas que es como hay gente que no tiene alcance que no tiene internet a fecha de hoy porque vive a tomar por culo a la derecha o hay gente que no tiene internet a fecha de hoy porque no hay dinero porque vive en chabolas porque no pueden vivir en mejores condiciones y luego está el tema de control de la inteligencia artificial que es lo que está cargando porque la inteligencia artificial aunque sí que ha existido como antes en plan el algoritmo de Spotify para que te elegiese las canciones llevar a lo mejor yo que sé llevo usando Spotify 10 años y eso ya era inteligencia artificial pero el punto de ahora que también es un poco propaganda ahora te dicen que eso es inteligencia artificial y se venden como inteligencia cuando ya ha estado de antes pero el punto en particular de ahora sobre todo lo que se habla de la ética y de lo que está cargando para el Amazonas lo que está cargando para gente de la India lo que está cargando para que ya lo han hecho otras industrias o sea no es como decir es que Inditex ahora es bueno porque explota pero explota en otros términos y expropia pero expropia en otros términos sino que la IA lo hace es como ya no solo buscar la maximización del beneficio sino la maximización de toda clase de explotación y expropiación y es horrible lo que o sea desde que apareció la IA ya no solo en tema de tipfakes y de cómo ha cambiado el internet sino el daño que está cargando para personas ya de por sí desposeídas por el sistema o sea es como algo muy fuerte porque estuve investigándolo este año por un trabajo que tuve y es como entrar en un rabbit hole en una madriguera de conejos como no hay fin no hay fin es todo horrible pero tampoco podemos caer en eso horrible y me voy a dejar llevar no sé o sea es como sí yo creo que hay que tener bien claro que inteligencia artificial no es una tecnología es solo una etiqueta de un módulo de negocio o sea existen existen tecnologías como el machine learning la automatización los algoritmos etc y desde hace unos un año un periodo de tiempo determinado estamos hablando mucho de inteligencia artificial que en realidad engloba algunas de esas tecnologías pero a veces ni siquiera está muy claro de cuál de ellas estamos hablando y que es sobre todo una apuesta de los mismos de siempre esta gente de Silicon Valley por renovar su modelo de negocio por dar una vuelta de tuerca al modelo de extractivismo de datos y de explotación salvaje de nuestros datos con sobre todo lo que nos están metiendo son estos grandes modelos de lenguaje que lo que han hecho ha sido aprender de los datos que nosotros hemos generado y nos los está metiendo de otra manera y además con una con una lo que decía con una una tecnología o sea un modelo que requiere unas cantidades de computación estratosféricas que son contaminantes que no tienen en cuenta los derechos de las personas cuyas materias primas se extraen etc y es eso estamos hablando ahora de una cosa que no es una tecnología en sí que es una nueva vuelta de tuerca del modelo de negocio que afecta mucho al sur global pero que también nos está empezando a afectar a algunas partes del norte global que no estamos en espacios tan privilegiados por ejemplo siempre en relación al norte global por ejemplo habéis oído hablar del centro de datos que van a construir en Talavera de la Reina Toledo que va a requerir una cantidad de agua infinita infinita no me refiero estratosférica para poder enfriar ese centro de datos que se iba a hacer en Holanda pero los vecinos de Holanda protestaron y entonces nos lo ha pasado a Talavera de la Reina que hay menos vecinas o son vecinas supongo que mayores o así que no tienen tanta capacidad de organizarse de articularse y entonces nos lo van a colocar ahí y eso va a pasar y está pasando y España precisamente es el lugar de Europa donde más centros de datos se están construyendo y se van a construir en los próximos años y no se pueden llevar todo eso a su luz global porque los centros de datos los datos tardan un tiempo aunque sea muy rápido pero tardan un tiempo en pasar por los cables entonces no podemos tener todos los datos de Europa en Chile hace falta que estén en parte algunos centros de datos aquí y por eso se está construyendo más espacios en el Estado español porque sobre todo en Madrid y alrededores porque son regiones que se caracterizan por dar la bienvenida a empresas y mucho cuestionamiento de sus consecuencias y está pasando ahí entonces incluso es una cosa tan insostenible que incluso ya nos está salpicando en el norte global y si seguimos dejando que crezca así tal cual de esa manera sin límite pues cada vez más nada yo sí uy siguiendo un poco el hilo de antes de lo de Mastodon que es una decías que es una empresa sin ánimo de lucro pero me gustaría saber cómo se financia porque tendrá unos costes y si no está vendiendo datos y tal entonces de dónde saca financiación vale Mastodon es un proyecto de software libre o sea hay un software que hay que ir manteniendo que se desarrolla en parte por estas personas que trabajan para esa empresa y también por parte de cualquier otra persona que desinteresadamente quiera trabajar en ello o otras empresas que quieran trabajar en ello ese es el modelo de desarrollo del software libre y funciona y es viable porque hay en parte personas que lo hacen desinteresadamente y también inmersión pública o sea se desarrolla desde universidades desde centros de investigación si ahora mismo por ejemplo la Comisión Europea hace unos meses hace un par de meses inauguró su instancia probablemente pues también tenga técnicos designados para ese proyecto y toda esta gente va compartiendo código mejorándolo hay algunas personas dentro de la empresa de Mastodon que están achalariadas que viven de donaciones dentro de los espacios de software libre hay como cultura de donar porque entiendes que has hecho todo este recorrido de entender que las empresas están monetizando tus datos entonces para salirte de ellas te vas a un sitio donde no te importa donar algo de dinero hay algunas instancias o servidores de Mastodon que están abiertas como esta de Mastodon Social que al ser la más conocida probablemente recibe más donaciones entonces se pueden sostener solamente con donaciones y otros servidores que no están abiertas sino que tienes que pagar una cuota para poder abrirte tu cuenta y luego las que digo que son de bueno pues de administraciones públicas que deciden administrarlo con fondo público Hola muchas gracias por la presentación también me ha parecido súper interesante yo tengo una pregunta sobre el tema de la energía como a la hora de entender todos estos temas de internet de la nube lo que bien has dicho antes es que entendemos la nube como algo inmaterial pero en realidad es un espacio físico es un ordenador que requiere mucha energía y todo eso pues conlleva unas consecuencias para la naturaleza también yo me preguntaba si alguna de estas propuestas tiene esto en cuenta y si por ejemplo descentralizar servidores ayuda a ahorrar energía o hay alguna alguien que haga este análisis de vale si vamos a apostar por otro tipo de redes sociales otro tipo de formas de comunicarnos usando internet o de de habitar internet como tenemos esto en cuenta en cuanto a ya que sabemos yo creo que ya casi todos sabemos que vamos a tener que vivir menos energía en el futuro vale más todo ni los espacios del feo diverso para empezar consumen una cantidad de energía irrisoria al lado de lo que son por ejemplo los grandes modelos del lenguaje porque procesan muchísimo menos datos porque es un espacio básicamente donde tú publicas contenidos y ya están hay algoritmos de recomendaciones todo mucho mucho menos entonces parte del análisis que podemos hacer es eso dejar de automatizar ciertos procesos porque sí automatizar evidentemente hay que hacer un análisis no hay cosas que nos vienen bien porque nos ahorran trabajo y tal pero utilizar siempre la menor cantidad de tecnología necesaria para hacer lo que queramos hacer por ejemplo con esto de la inteligencia artificial está pasando que hay gente que se está acostumbrando a en vez de buscar en Google preguntarle a HGPT algo que Google te va a responder utilizando no recuerdo datos de memoria pero creo que es como 20 veces menos energía que lo que utiliza HGPT entonces como de repente nos han dicho como el nuevo juguete de moda HGPT y lo estamos usando y es un juguete con muchísimo gasto y lo estamos usando para cosas para las que no es necesaria entonces tener esa óptica de utilizar siempre la tecnología que mueva lo mínimo para lo que necesitamos hacer ya ayuda dentro de los grandes centros de datos hay mucha gente trabajando como minimizar el costo energético y es verdad que las grandes tecnológicas rollo Google Meta las que tienen los grandes centros de datos dicen que han conseguido minimizar un poco o sea que se va mejorando la tecnología para que se calienten menos los servidores y tal lo que pasa es que no hay transparencia entonces tampoco sabemos hasta qué punto pero bueno algo se supone que hay por ahí y luego la gente y luego la gente que utiliza servidores autogestionados y que está en espacios en la internet alternativa rollo más todo ni así también está trabajando en esa línea y también está por la parte de crecer en datos con decisiones personales o sea lo que decía antes de que no guardar millones de fotos que no vamos a volver a usar no grabar todos los vídeos en HD porque sí cuando estamos haciendo una videollamada pues si no hace falta no conectamos la cámara todo este tipo de cosas hacen que consumamos menos datos y algunas veces las herramientas de software libre que o sea no todas pero las que incorporan esta preocupación climática lo incorporan por en su propio diseño o sea por ejemplo hay instancias de Mastodon que borran los contenidos pasadas dos semanas o el periodo que tú pongas porque dices para qué voy a tener aquí conversaciones que a lo mejor son irrelevantes que no las tengo que guardar para siempre vale pues si me parece cerramos y damos las gracias a Marta por la intervención gracias